Me duele, me da pena porque es el padre de mis hijos. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. John Kelvin fue sentenciado a 21 años de cárcel por agredir a Dalia Durán. Eso no quiere decir que justifique en absoluto nada. La justicia será quien se encargue de lo que le venga a él. Se le vino la noche. El cantante John Kelvin pasó de estar en prisión preventiva a tener una sentencia concreta por el delito de agresión y violencia sexual en contra de su ex pareja Dalia Durán, la madre de sus hijos. Pero, y bueno, y solo él sabe si sus palabras son sinceras o no. Yo, en mi posición, no creo porque yo lo he visto miles de veces llorar, miles de veces decirme las mismas palabras que ha podido decir ahora. Entonces yo no creo en los cambios. La verdad, yo no creo en los cambios. Realmente lo tomo de como viene. Yo estoy acostumbrada ya a ese tipo de situaciones. No es la primera vez que John hasta sale llorando en tele o tratando de victimizarse para justificar una acción de él. Entonces yo estoy ya de verdad, no le puedo decir, no le creo nada. Bueno, nuevamente, una y otra vez. Cada audiencia es dolorosa, pero no porque tenga que verlo a él. Es dolorosa porque vuelvo a recordar nuevamente todo. Y es muy difícil. Según el fiscal Reinaldo Juníos Elías Cantafio, el cantante deberá pagarle una reparación civil a Dalia Durán, nada más y nada menos, equivalente a 10.000 soles. Y también asistirá a terapia psicológica obligatoria. En cuanto a la prisión, al Poder Judicial decidió que John Kelvin deberá pasar 21 años tras las rejas al hallarlo culpable de agredir físicamente a su esposa y haberla violentado sexualmente. La sentencia en contra de John Kelvin no le resultó cómoda para él. Pese a que hace algunos meses, Dalia Durán cambió su versión intentando limpiar de culpa al padre de sus hijos ante la presión de no tener un trabajo para mantener a su familia. No confío en sus palabras, lo he dicho, lo tengo clarísimo en mi posición. Me duele, me da pena porque ese padre de mis hijos... ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué dirá al respecto Dalia Durán? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.